Hola chicas, soy tu amigo, no parezco y no te sigo en serio, lo hago por la amistad. Soy el celoso bastardo, la traición está a mi cargo, es cierto, no soy de sacrificar. Mi nombre no es importante, lo importante es olvidar, lo importante es olvidar. Pendejo, 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 no va a chiscar, soy tu amigo, por supuesto te confío. Soy el señor, lo hago por agradar. Soy el experto en el engaño, ojo, robo, huele, ya, 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 ya. Estoy muy difícil de alcanzar, mi nombre no es importante, lo importante es olvidar, lo importante es olvidar. Ahora quiero sus miles de voces. ¡Vamos, quiero más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!